Laraira Que se me escapó ahí un peo Y una coñita me oyó Chingón, chingón Y sonrió Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te mordieron las nalgas a los ladrones? No, a mal hay un piazo ¿Me mordieron a potoja pot? No, no, por nada Este, ¿tienes una cara de rata? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Digo que me duele mucho la pata ¿Me la quieres sobar? No, mi amor, qué va Yo no sobo pata Yo sobo otra vaina Y así fuimos caminando A tomarnos un café Yo le agarraba las rosas Por debajo del mantel Chingón, chingón Yo tenía retortijón Ella tiene cara brusa Mira que encontrarla yo La abrace porque hacía frío Y otro peo se me salió Chingón, chingón Chingón, chingón Por haber comido frígol Este, calor, ¿eh? Ajá, yo te aviso, Chirulín ¿Me deja que te tire un pelo? No Sí No Anda, sé buenita Que no, coño, soy muy podrío Está bien Está bien, carajo Prefieres que me reviente una tripa Chingón, chingón Tendré que usar un tapón Si ella dice mayor pipe Yo digo que es pequeñón Si ella dice que es flaquito Yo digo que es cabezón Chingón, chingón Me cagaste No Sí No, coño, que no Esa fue la perrita aquella Qué va, mi amor Esa es de porcelana Pergación Y ella me hace como un gato Yo le hago como una puerca Que ella me pellizca el palo Cojo y le muerdo una teta Chingón, chingón El olor me delató ¿Viste que sí? Enante me cagaste No Mentiroso Le van a crecer las bolas Hasta las rodillas Por ese calor Tengo la casona sudada Y me gire a queso ¿Qué? Y te gusta el olor a queso Muy chévere, sí Hoy es jueves Y la espero Sé que tiene que venir Los aguantaré profundo Así tenga que morir Chingón, chingón Yo tengo una ventazón Ella faltará al colegio Y su payla irá a joder No comeré más frijoles Pues no los puedo ni ver Chingón, chingón Qué aventazón Chingón, chingón Sabes cómo te quiero Si algún día no se me para Me buscaré a Lorena ¿Para qué? ¿Para que te lo moche? No, para que me lo enllece ¿Te gusta el chingue? Ay, sí, cómo no En el suelo, en la cama En el baño, el carro El catre, la cocina, etcétera Mujita, yo te dije Que si te gustaba el cine ¿Tú sabes qué me gusta a mí? El 69 Uy, a mí también Y el del Toronto El escaparate El pollo en braza La carretilla Y el tiro del caballete El columpio El 107 La bombita El del pavo La la Me gustan todos Con razón, mija Te llaman la polvorosa La vaso de agua O la cantera Lleva más polvo que el cipote El 107 La que se va Gracias.